¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Gaming Neo. Hoy es miércoles, día 14 de enero. Ya sabéis que todos los miércoles en el canal realizamos siempre un directo de preguntas y respuestas, a eso de las 10 de la noche hora española. Así que desde aquí aprovecho para comentaros, por supuesto, que si os apetece pasar un ratillo entretenido y haced alguna que otra pregunta, pues que no dudéis en pasaros por dicho directo. Como digo, a las 10 de la noche hora española, si sois de otra parte del mundo pues echad cuentas, pero ya os digo que muy poco después de que se suba este vídeo tendrá lugar dicho directo, pues con una hora de diferencia, igual si te descuidas tampoco mucho más. Así que en fin, sin más dilación, espero veros esta noche por ahí y vamos ya directamente a comentar cuáles son las noticias más importantes del día de hoy, que vienen muy cargaditas. Así pues empecemos en primer lugar hablando un poco sobre Nintendo y su nuevo Nintendo Direct, el cual han realizado hoy mismo y vaya que si lo han realizado porque han anunciado un montón de contenido, casi parecía esto un E3 más que un simple Nintendo Direct con la cantidad de noticias y anuncios que han hecho. Pero bueno, os advierto ya que me intentaré quedar con lo más importante, como suelo hacer siempre habitual en estos resúmenes de Nintendo Direct, porque si no podríamos pegarnos perfectamente 20 o 30 minutos hablando de todo lo que se ha dicho. De hecho, os dejaré en la descripción un enlace por un lado al vídeo original de este último Nintendo Direct y también por supuesto un enlace a una página web de noticias de videojuegos en la cual comentan absolutamente todos los anuncios que han realizado en este último Nintendo Direct. Así que empecemos en primer lugar con lo que bajo mi punto de vista es más importante y también más polémico y se trata de una nueva versión de Nintendo 3DS, sí, otra más. En este caso serán dos nuevos modelos de Nintendo 3DS conocidos como New Nintendo 3DS y New Nintendo 3DS XL. El primero con un precio de 169,98€ y el segundo, el XL, con un precio de 199,98€. Esta nueva versión se supone que será mejor que las anteriores en cuanto a funcionamiento, es decir, que serán más potentes y de hecho algunos videojuegos serán exclusivos de estas versiones, como ahora os comentaré, pero no solamente han realizado esa mejora, sino que también han cambiado el pad que tenían las anteriores versiones por un stick, han mejorado el efecto tres dimensiones, han mejorado también la iluminación, han añadido dos nuevos gatillos, han añadido ranuras para la tarjeta microSD, soporte para las figuras Amiibo, también tiene un tamaño ligeramente superior y han aumentado la duración de la batería, como veis una renovación bastante interesante de la consola y como digo, al ser una consola más potente hay algunos videojuegos que serán exclusivos de dichas versiones, como es el caso del que también han anunciado. En este Nintendo Direct, conocido como Xenoblade Chronicles 3DS, que viene siendo una especie de remasterización, por así decirlo, de la aventura original que salió en Wii y que saldrá a la venta el día 2 de abril y que solamente se podrá jugar, como digo, en esas nuevas versiones de Nintendo 3DS, algo que no ha hecho mucha gracia a la mayoría de personas. Se ha anunciado también un nuevo Fire Emblem para Nintendo 3DS, se ha anunciado Puzzle and Dragons Z y Puzzle and Dragons Super Mario para Nintendo 3DS a lo largo de este año, también se ha anunciado Pokémon Shuffle para 3DS, que será un free-to-play. Además de eso, también se han mostrado nuevos diseños para los Amiibo de Luigi, Yoshi, Mario Bowser y Peach y también el nuevo Amiibo de Charizard. Además, también se ha comentado la fecha de lanzamiento para Mario Party 10, exclusivo de Nintendo Wii U, prevista para el día 20 de marzo. Se ha anunciado un nuevo título conocido como Project Treasure, un título de acción cooperativa para hasta 4 jugadores, exclusivo de Wii U también. También se ha mostrado un nuevo tráiler de Xenoblade Chronicles 10, que llegará el día 29 de abril a Japón y esperemos que no tarde mucho en llegar al resto del mundo. Se ha mostrado también un nuevo tráiler, en este caso de Ace Combat Assault Horizon Legacy Plus, más nombres por favor, que presentará nuevos aviones inspirados en personajes de Nintendo. Además de eso, también se ha confirmado la fecha de lanzamiento de Monster Hunter 4 Ultimate, prevista para el día 13 de febrero. Y también, en este caso, la de Majora's Mask 3DS, la remasterización del título de Majora's Mask, que saldrá a la venta el día 13 de febrero también, junto con Monster Hunter 4. Y además se ha anunciado por último un nuevo videojuego conocido como Ironfall Invasion, un título que en este caso es un shooter en tercera persona, exclusivo de Nintendo 3DS, que saldrá en 60 FPS. Como digo, me dejaré muchas otras noticias y anuncios que se han realizado en este Nintendo Direct, pero he querido quedarme con lo que bajo mi punto de vista era lo más importante, y si os interesa ver el resto, pues os recomiendo que le echéis un vistazo al enlace que os dejaré en la descripción, por supuesto. Sigamos ahora con un nuevo título que se ha anunciado en este caso de forma oficial, pero quizás no como esperaban los desarrolladores, conocido como Total War Warhammer. Sí, es un título que como os podréis imaginar, por el nombre mezcla dos grandes franquicias. Por un lado, la saga de videojuegos de estrategia conocida como Total War, y por otro lado, los Warhammer, o esta especie de franquicia, o temática, casi más correcto sería decir eso, que yo especialmente no soy muy seguidor de Warhammer o fan en general de Warhammer, pero sí que es cierto que tengo unos cuantos amigos que lo son, así que seguro que estarán encantados de descubrir que este juego se ha anunciado recientemente. Y os preguntaréis cómo se ha anunciado, porque si es algo oficial, pero del mismo modo no es como ellos esperaban, pues será algo curioso. Recientemente, Creative Assembly, la desarrolladora de esta serie de videojuegos, ha sacado un título conocido como The Art of Total War, el arte de Total War, la saga de videojuegos, en el cual se centra especialmente en hablar un poco de sus experiencias, y en definitiva hace un repaso a la saga de videojuegos, y precisamente en ese libro hace referencia a un videojuego llamado Total War Warhammer, el cual hasta ahora no habíamos oído hablar de él absolutamente nada, y asegura que llevará a la saga a un nuevo escenario de fantasía. En principio no se cree que esto fuese un anuncio premeditado, sino que simplemente ha sido un error que se han olvidado, de que no lo habían anunciado todavía y lo han puesto ahí, quizás se desconoce si ha sido algo premeditado o no, lo que sí que es cierto es que todavía no hay ni imágenes ni vídeos de este videojuego, así que supongo que os habré puesto en pantalla la imagen en la cual se muestra el parte del libro, en el cual se confirma este videojuego, porque tampoco hay nada más, pero bueno, en cuanto haya más detalles o más información lo comentaré, así que ya me diréis en los comentarios que os parecería tener un videojuego de Warhammer, pero de la saga Total War, sería algo curioso y yo creo que interesante. Continuemos ahora con un nuevo trailer que ha salido en este caso del videojuego, conocido como Call of Duty Advanced Warfare, y que pertenece en esta ocasión al primer DLC de este videojuego llamado Havoc, el cual estará disponible a partir del día 27 de enero en la plataforma de Xbox One y esperemos, según han confirmado los desarrolladores, que poco después llegará el resto de plataformas, aunque no sabemos exactamente cuándo. Lo que tenéis en pantalla, como digo, es el trailer, que también os lo dejaré en la descripción, son aproximadamente 4 minutos de trailer y en él se nos muestra, por un lado, los diferentes mapas multijugador que aparecerán en este DLC, que son 4, como ya sabéis, también un arma multijugador nueva y aparte de eso, el primer capítulo de Exo Zombies, estos nuevos zombies que pretenden traernos de la mano de Sledgehammer para Call of Duty Advanced Warfare y que, bueno, puede ser un giro interesante dentro de los zombies que ya existían hasta ahora, no lo sé. Lo bueno además es que han contado con actores conocidos para realizar estos zombies, algo que ya suele ser habitual, en este caso la figura más llamativa quizás es la de John Malkovich, que posiblemente muchos lo recordaréis, que tomará el papel protagonista de esos nuevos zombies, al menos en esta primera entrega. En fin, poco más que comentar, ya me diréis qué os parece en los comentarios. Y precisamente hablando sobre trailers y zombies, también hay que hacer referencia, en este caso, a una especie de monstruo, que es casi lo mismo que un zombie. Bueno, no, pero al fin y al cabo es un bicho al que hay que hacer referencia, ¿no? Pues en este caso hay que mostrar el nuevo tráiler de Evolve, un título que como ya muchos sabréis, saldrá a la venta el día 10 de febrero para PlayStation 4, Xbox One y ordenador. Y en este caso, lo que nos muestran en este tráiler, bastante cortito, de un minuto y diez segundos aproximadamente, es un nuevo monstruo que podremos disfrutar dentro de este videojuego, conocido como Végimo, y que parece ser una especie de roca de magma que se convierte luego en monstruo, no lo sé, es algo extraño, pero bueno, igualmente interesante, así que os dejo el tráiler en pantalla y en la descripción. Y ya por último, para acabar, también hay que hacer una pequeña referencia, en este caso, a los Sims 4, y es que ya está disponible la primera expansión de este videojuego de pago, ya sabéis que hasta ahora habíamos visto diferente contenido nuevo incluido en este videojuego mediante actualizaciones gratuitas, pero parece ser que ya era hora, según los desarrolladores, de sacar una expansión de pago, conocida en este caso como de acampada, que nos permitiría llevar a nuestros Sims a un nuevo escenario de acampada, obviamente. Básicamente lo que dice. El precio es de 19,99€ y si no me equivoco ya debería de estar disponible, así que si alguno lo ha comprado o lo ha jugado, pues que no dude en decirnos si realmente merece la pena o no. Y en fin, hasta aquí este Gaming News, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por haberlo visto, ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios cualquier tipo de opinión que tengáis sobre las diferentes noticias, y bueno, nada más que comentar, muchas gracias por haberlo visto, sed felices y nos vemos.